Música Boca fue de mayor a menor Mejoró la imagen que había dejado en el debut de Gustavo Alfaro, derrota 2 a 0 ante Unión, aunque fue en una noche sin demasiadas luces en Mar del Plata. El equipo Senei se derrotó 2 a 1 a Aldo Sibi, partido que marcó el debut de tres de sus refuerzos, Jorman Campuzano, Iván Marconi y Marcos Díaz. ¿Ganó bien? Sí, aunque el resultado es relativo en este tipo de partidos sacó conclusiones y el DT? Seguramente. Aprovechó para mover el banco de suplentes, darle rodaje a futbolistas que quería observar e incluso cambió de arquero en el entretiempo. Andrada fue titular, Díaz entró luego. Algunas triangulaciones en el primer tiempo ilusionaron a los hinchas eneises, con los debutantes Marconi y Campuzano bien parados y Zárate y Guanchope a Vila, siempre al acecho. La contracara fue la defensa. Julio Bufarini falló en el gol de Aldo Sibi y Carlos Izquierdoz, un referente para el público boquense, no estuvo del todo sólido. De todas maneras, se trata de un partido de pretemporada en definitiva. El Seneise se quedó con la Copa de Verano, simbólica, aunque tiene claro que su objetivo es la reanudación de la Superliga y la consolidación lo antes posible del proyecto Alfaro, la gran incógnita es saber qué hará el DT con Carlos Tévez, jugador al que endulzó en su llegada con elogios grandilocuentes. Tenemos que apoyarnos en el que es el más emblemático del plantel. Bebelo Reynoso estuvo activo, movedizo y se entendió bien con los dos de punta. El Apache jugó los últimos 15 minutos, sin ningún tipo de participación o incidencia en el juego. El primer partido oficial que disputará Boca será el próximo domingo 27 ante Newells, en el coloso Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia de Rosario. Punto. Boca formó con Esteban Díaz, Julio Bufarini, Paolo Golteceta, Carlos Izquierdoz y Junior Alonso, Iván Marcone y Jorman Campuzano, Nahuel Molina y Emanuel Reynoso, Ramón Avila y Mauro Zárate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!